El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo octavo de San Mateo. Nos presenta una escena llena de ternura en la que Jesucristo cura al criado de un romano, un centurión romano. Hay varias cosas notables en esa curación, sobre todo cuando recordamos que los romanos eran los enemigos, eran los invasores. Es decir, Jesús está haciendo un milagro en favor del enemigo, un milagro de compasión, un milagro de curación en favor de los que eran oficialmente los enemigos de Israel, los invasores, idólatras, paganos, incircuncisos, es decir, lo peor. De esta manera Cristo nos está enseñando cómo pone en práctica sus propias palabras. Él nos había dicho hay que amar a los enemigos y aquí lo está poniendo en práctica. Una persona que está sufriendo, una persona que ciertamente es oficialmente mi enemigo, pero en primer lugar es alguien que está sufriendo. Es decir, tiene más fuerza la compasión, tiene más fuerza la misericordia que las diferencias, las tensiones que pudiera haber entre este enemigo y el pueblo hebreo. Ese es el primer punto para destacar. Segundo punto, ¿qué es lo que hace posible el milagro? El milagro lo hace posible la fe y Cristo lo destaca. En Israel no he encontrado tanta fe. Nos damos cuenta en qué consiste la fe. Aquí, no es todavía un contenido doctrinal. Cristo no le hace un examen de catecismo al romano para ver si le hace o no le hace el milagro. Responde a estas preguntas. Si usted responde bien a estas preguntas, si pasa este examen entonces le curo a su criado. Si no, no. No es en primer lugar un examen de contenidos. La fe es en primer lugar un acto de confianza. Es un acto de llevar la propia vida y ponerla a los pies. Ponerla frente a otro. Y ese otro es aquí Jesucristo. Es poner la fe. Es entregar con confianza la propia vida y decir, Señor, Tú sabrás. Es lo que llamamos la dimensión existencial de la fe. No es que la doctrina, no es que la verdad de la fe no importe. Es que la fe empieza y nunca puede perder esa dimensión existencial que consiste en la confianza, en ese reconocer el Señorío de Dios. Entonces, ahí va el segundo punto. El primer punto era la importancia de la compasión. Y cómo la compasión tiene que aprender a saltar por encima de las barreras de quién es mi amigo y quién es mi enemigo. Lo segundo es el valor de la fe. Y entender que la fe es en primer lugar confianza. Confianza por la cual yo deposito mi ser, lo pongo en las manos de Dios. El tercer elemento que quisiera destacar es que con motivo de este milagro, y de otros parecidos, está aquella frase de Cristo. Algunos últimos serán primeros, algunos primeros serán últimos. Por eso también dijo Cristo. En otro lugar, los publicanos y las prostitutas van primero que ustedes, van delante de ustedes al reino de los cielos. Palabra sumamente fuerte. Pero, lo que yo quiero destacar aquí, es que el hecho de que este pagano sea puesto como ejemplo, o el hecho de que Cristo diga, prostitutas y publicanos van primero que nosotros al reino de los cielos, esto no es por un proceso mágico automático, no. La razón por la que ellos, ya se trate de paganos, de publicanos, o de prostitutas, la razón por la que ellos van primero, la única razón por la que van primero, es porque han sido los primeros en acoger el mensaje, en creer en el mensaje, y en arrepentirse con humildad de sus pecados, como claramente aparece en la escena aquella de los publicanos y las prostitutas. Entonces, no es que Cristo sea simplemente un revolucionario que diga, los buenos y los malos, pero ahora le damos la vuelta, y el que era malo, ahora es el bueno, y el que era bueno, antes era bueno, ahora es el malo. No se trata de una simple revolución, en términos de esa clase de cambio. Es que, muchas veces, los que están más excluidos, por la dureza de la vida que han tenido, quizás tienen una mayor sensibilidad, para descubrir el mensaje de salvación que Dios les trae. Y ese descubrimiento, esa apertura, al don de Dios, es lo que hace que ahora vayan primero. Así que, también nosotros podemos ser de esos primeros. También nosotros, si nos arrepentimos de nuestras culpas, y sobre todo, también nosotros, si aprendemos a reconocer quién es el Señor, y a poner toda nuestra confianza en Él.